Buenas chavales, en este vídeo os voy a explicar cómo hacer el desafío de daña a oponentes en el aire 0 de 100, o hay que hacer 100 de daño. Y nada, pues tenemos que esperar a que alguien caiga del cielo, ¿vale? Por ejemplo, en refriega es súper sencillo porque no paran de reaparecer y con que apuntemos a uno y disparemos un poquito, ya saltará el desafío. Lo recomiendo hacer en refriega ya que no paran de caer, pero también se puede hacer en cualquier otro modo de juego. Es un desafío de prestigio, pero es bastante fácil. Y nada, gracias por ver el vídeo hasta aquí, si queréis poner mi código es migueltrixreal en la tienda de Fortnite, nos vemos y chao.